A las 8 de la mañana estamos en el informativo fin de semana. ¡Adiós! El avión presidencial despegó por última vez de tierras mexicanas. Va rumbo a su nueva casa, la República de Tayikistán. Este domingo será el último día para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar en la Ciudad de México. Más adelante conversaremos con Arenda Montiel, Secretaria del Bienestar, para conocer todos los detalles sobre este recurso. Este fin de semana se celebrará el Día del Niño, un festejo que dejará una derrama superior a los 28 mil millones de pesos en el país. Juguetes, videojuegos y aparatos electrodomésticos, los productos más solicitados. Última jornada en la Liga MX. En instantes, Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, nos dirá qué necesita cada equipo para luchar por la corona del fútbol azteca. ¿Sabe qué va a pasar con este organismo? ¿Se han creado? Este, pues que va a desaparecer, pero no sé que vayan a desaparecer si nunca hicieron nada. Pues no, nunca tuvimos el servicio que se requería en los momentos. Siempre teníamos que correr a particular porque no tuvimos el servicio. No teníamos el servicio. Hoy muere el Insabi. Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño. Realmente jamás existió el Insabi. La peor decisión que ha tomado este gobierno fue desaparecer el Seguro Popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y mexicanos. Se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud que, como otras áreas del gobierno, estaba infestada por la corrupción. Estas son las voces de la sociedad y de políticos sobre la crisis de salud que vive el país. Vivimos con un desabasto de medicamentos y falta de personal nunca antes visto. Es el peor momento y el sistema ahora tendrá un nuevo desafío luego de que el gobierno, que desapareció el Seguro Popular y creó el Insabi como una solución para terminar con la falta de cobertura médica a las personas más necesitadas y acabar con la presunta corrupción en el sector salud. Ahora determinó desaparecer el Insabi y dejarle la carga al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo le van a hacer en el IMSS para atender a unas 50 millones de personas que carecen de seguridad social y que además dejó de brindarle atención médica a cerca de 15 millones de personas? A juzgar por la realidad, parece que se avecina un mayor desastre en la cobertura de los servicios. De esto vamos a hablar más adelante con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes, para que le explique a usted que no tiene acceso al IMSS o al Issste, cómo va a tratar sus enfermedades o cuando desafortunadamente requiera alguna atención médica de alta especialidad. ¡Transparencia ya! ¡3 de 3 ya! Estamos aquí defendiendo al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un instituto de la sociedad, que es un órgano autónomo. Habrá que dejar a septiembre una gran discusión de qué hacer con el INAI. Hoy para nosotros la prioridad es ley minera, 3 de 3, todas las minutas pendientes que vienen de Cámara de Diputados. Y huir del recinto en el que están obligados a sesionar con tal de no llegar a acuerdos, con tal de no actualizar lo que dice la Constitución. Es increíble, pero obedeciendo al presidente López Obrador no quieren cumplir con lo que la obligación les dice. Estaremos en Jicotenca reunidos. Es legítimo sesionar a Dios. Claro, la ley lo establece, la Constitución en ahí lo establece. Y no es la primera vez que sucede. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan. Se logró el cometido del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quedará inoperante, al menos hasta septiembre, cuando inicie una nueva sesión legislativa. Pero seamos honestos, desde hace semanas se supieron las instrucciones que López Obrador dio a su secretario de Gobernación para que los legisladores de Morena no discutieran el tema. Incluso ayer viernes, en su conferencia matutina, pidió a los senadores que resistieran en su intento de desaparecer el organismo. Más tarde, evidenció que en el país no hay división de poderes al llamar a Palacio Nacional a los senadores de Morena, a Ricardo Monreal, el coordinador, y a las otras corcholatas para recalcar la importancia de dejar inoperante el organismo. Y dicho y hecho, en una maratónica sesión de cinco horas, no hubo dignidad política, por lo que se trató de la crónica de una muerte anunciada. Mire, el argumento es que gasta mucho el INAI para su funcionamiento, que son mil millones de pesos al año. Pero yo le voy a dar un dato para que tenga otra visión más allá de la versión oficial. En los últimos cuatro años, en Segalmex, se descubrió un desvío de recursos por 15 mil millones de pesos. Juzgue usted entonces, ¿qué sale más caro? ¿Tener un organismo que revisa precisamente cómo se gastan los recursos públicos? ¿A qué tipo de personas se le dan licitaciones desde el gobierno federal? ¿O un organismo que nació hace 23 años y que es uno de los logros más importantes de los últimos tiempos? Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 29 de abril. Y como le decía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, seguirá incompleto y no podrá sesionar. Morena se impuso a la oposición que pedía la discusión y aprobación al menos de un comisionado para que pudiera debatir todos los temas de transparencia y, bueno, pues de esta forma los senadores se oponen. De siete representantes, en este momento solamente hay tres y no pueden sesionar porque la ley marca que por lo menos sesionen con cuatro. Anoche, en el Palacio de Jicotenca, como sede alterna, los 66 senadores de Morena, PT y Partido Verde sesionaron a contrarreloj. Para sesionar se requiere por lo menos la mitad más uno, son 128 legisladores, la mitad son 64 más uno, 65 apenas de panzazo pudieron sesionar y sin análisis, sin leer reservas, sin que la oposición estuviera ahí, echaron a andar su maquinaria para aprobar 20 leyes prioritarias en cinco horas. ¿Sí? Los morenistas se superaron a sí mismos 15 minutos para votar cada una de estas leyes y el nombramiento del INAI quedó en el tintero. Pero ni con la toma de la tribuna de más de 24 horas, los senadores del PAN, PRD, PRI y Grupo Plural consiguieron frenar la embestida de Morena. Una vez más, el Senado de la República se encendió de ánimos. Morena y oposición se enfrentaron por el tema del INAI. ¡Transparencia ya! ¡Presente ya! ¡Presente ya! Legisladores en su mayoría del PAN tomaron la tribuna desde el jueves por una supuesta traición de Morena que les había prometido el acuerdo para nombrar a Ricardo Salgado como comisionado. No sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido de manera tan ostensible su palabra. Sin embargo, los morenistas hicieron de todo para evitar que se adueñaran de la tribuna. Incluso César Cravioto manoteó a quienes sostenían la manta con la leyenda comisionados ya. Nos acompañan. Compañeras. Quiero recordarles que el artículo... Mientras eso ocurría, en la parte alta del Senado, feministas demandaron transparencia. ¡Nos somos moneda de cambios! ¡Nos somos moneda de cambios! Y como no hubo acuerdo en nada, los senadores del PAN, PRI y otros pasaron toda la noche en el recinto legislativo. Eso sí, bailando, cantando y sobre todo, esperando respuesta desde Morena. Por su parte, Citlaly Hernández así calificó a quienes tomaron la cámara alta. De fondo, los payasos de la oposición que ustedes vieron, se lo vivieron cantando, bailando, canciones además construidas en cantina, aquí en el pleno. Por si faltaba algo, este viernes cerraron algunas puertas con cadenas y bloquearon elevadores para que no pudiera asistir la oposición a los lugares donde Morena pretendía sesionar. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, y previo a esta discusión en el antiguo Palacio Legislativo, Alejandro Armenta, presidente de la Cámara Alta, así como Ricardo Monreal, presidente de la Jucopa y las demás crucholatas, pues fueron llamadas a Palacio Nacional para saludar, así lo dijeron, al presidente. Aseguraron que no recibieron línea. Esto fue lo que dijo el coordinador de los morenistas al salir del encuentro. Estar muy atento a los asuntos del país y es un asunto que respetó y que no tiene opinión. Pero veníamos más a darle un saludo a todos los señores y las senadoras. No hubo línea. No hubo línea. Amistad, de estimación, de compañerismo. No hubo línea. No, 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 no. Decía yo que, ¿quién le crea a Monreal? Dice, no hubo línea. Lo que no hay es dignidad política porque tal como les pidió el presidente de la República, la mayoría solamente fue a levantar la mano. Mi compañero Misael Zavala siguió de cerca esta polémica sesión en el Senado, mi querido Misael, muy buenos días, vaya que tienes oportunidad de narrar una de las crónicas más importantes del poder legislativo de los últimos tiempos. Alejandro, buenos días, efectivamente, pues con mesas de plástico improvisadas y micrófonos, abrito pelado prácticamente y en privado en el patio de la antigua casona de Jicotencatl, los senadores de Morena y sus aliados prácticamente desahogaron las 20 reformas a leyes del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto lo hicieron en Fast Track, el gran ausente fue una oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en esta sede alterna debido a que el bloque oficialista rechazó nombrar a los comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los senadores de Morena, el Partido Verde, el PT y el PES se alinearon y el Senado se convirtió prácticamente en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y desahogó las 20 reformas en tan solo 5 horas. La sesión comenzó a las 22.10 del día de ayer por la noche y las 20 reformas quedaron consumadas a las 2.56 horas de la madrugada de este día. De manera inédita, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Almentanier, también pues impidió que la prensa pudiera entrar a la sede alterna y cámaras y micrófonos se quedaron en la plaza junta de la casona de Jicotencatl. Los grandes ausentes fueron los 53 senadores del PAN, el PRI, el PRD y MC, también el Grupo Plural, que no participaron en esta sesión en protesta que Morena pues no aceptó elegir a los comisionados del INAI. Entre las reformas que más destacaron, prácticamente de un plumazo se borra y se extingue varias dependencias como el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, para que sus funciones queden a cargo del INAI. También pues se desaparece la financiera rural y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto pues sin debates, sin discusiones, incluso los oradores pues se negaron a hablar en los micrófonos de esta sesión del Senado de la República para darle mayor celeridad. La primera reforma que avalaron fue la Ley 3 de 3, que va contra agresores de mujeres y prohíbe que deudores alimentarios puedan participar en elecciones para buscar cargos públicos. Incluso, Alejandro, pues hubo algunas burlas por parte de senadores del bloque oficialista, debido a que pues se estaba pasando lista a todos los senadores. Y cuando mencionaban a los senadores de oposición, pues decían prácticamente en tono de burla que ellos no estaban, no habían querido trabajar y por eso tenía que continuar la sesión. Finalmente, pues se dio este trámite ya en el Senado de la República. Hay todavía pues algunas dudas de que hoy se instale la Comisión Permanente del Senado, que tiene citada a las 11 horas en el Senado de la República, para poder sesionar y que puedan darle paso también a este periodo de descanso, digamos, de los senadores del Congreso y también de la Cámara de Diputados para pues contrar y también desahogar lo que tenga la Comisión Permanente. Finalmente, pues ya, Alejandro, quedan consumadas 20 reformas, todas ellas, todas y cada una de ellas firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La prioridad y Morena y el bloque opositor, pues hicieron lo inédito, aprobaron estas reformas sin discusiones, sin debates, sin la oposición, en fast track y tan solo en cinco horas, Alejandro. Bueno, 15 minutos por cada ley aprobada, algo inédito que en los últimos 25 años que hemos seguido todas las actividades legislativas, no habíamos visto, los morenistas, decía, se superaron a sí mismo en esta manera tan particular que han tenido en los últimos años para sacar adelante los proyectos. Gracias, Misael, que tengas buen día. Gracias, Alejandro, buen día. Por su parte, el INAI expresó su preocupación ante este escenario. Señaló que se vulneran los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales al no haber nombrado a, por lo menos, un comisionado para que este organismo pudiera funcionar. El Pleno del INAI pidió al legislativo dejar de lado intereses políticos y centrar su atención en los derechos de las personas. Enfatizó que las senadoras y los senadores están llamados a responder a la sociedad a la que representan. Y para hablar sobre la aprobación de estas leyes presidenciales y la inoperancia del INAI, saludo con mucho gusto esta mañana al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera. Senador, muy buenos días. Anda desvelado. Buenos días, Alejandro. Pues ahí andamos, ahí más o menos. ¿Qué nos puede decir de lo que pasó ayer? Pues es una de las sesiones legislativas que seguramente va a quedar en la historia del Poder Legislativo. Sí, sin ninguna duda. Mira, yo creo que todo lo que se dijo y todo lo que se planteó, cómo se presentó el escenario que se ha vivido y lo que ya se comentaba en la nota, incluso la forma en que se han aprobado estas leyes, y todo eso ahí quedará en los anales del recuerdo parlamentario y de la historia de cómo estas mayorías, como las que se han vivido, pues no le hacen bien al país, que no hay nada como los equilibrios y como poder estar en un plano en donde verdaderamente se pueda impulsar lo que por consenso alcanza los acuerdos y obviamente el impulso y la tarea legislativa en el trabajo permanente. Entonces, lo que se ha vivido es algo que ahí quedará en el registro. Senador, la operancia del INAI es un derecho consagrado en la Constitución y es una obligación para el Estado mexicano que esté funcionando. Sin embargo, pues por una instrucción presidencial, los senadores, sobre todo los del partido en el poder y sus aliados, pues están en falta al no haber nombrado a ningún integrante. Dice Morena que hasta septiembre, pero para las intenciones presidenciales, pues definitivamente es que desaparezca el instituto. ¿Qué va a pasar en todo este tiempo de aquí a septiembre que prácticamente queda en el limbo el INAI? Mira, pues desgraciadamente nosotros no vamos a poder más que estar insistiendo en que se cumpla ya, incluso con un procedimiento de carácter judicial que como bien sabes en el juzgado de distrito se ha señalado a través de la figura de la suspensión, pues que se debe de cumplir, que debe de hacerse el nombramiento, pero vendrá la sentencia y la sentencia no tengo duda que también va a ser un señalamiento fuerte y el incumplimiento de la sentencia, pues eso sí generaría un desacato y además una separación del cargo con consignación. No creo que vayan a arriesgarse hasta ese punto porque pues nadie come lumbre, entonces no creo que lleguen hasta ese extremo. Seguramente hasta ahí veremos el nombramiento del INAI hasta que tenga esa obligación y otra vez, una vez más, el Poder Judicial nos tenga que corregir la plana de un incumplimiento de una omisión en la tarea parlamentaria. Sí. Sobre el resto de las 20 reformas aprobadas anoche en el Senado, ¿qué podríamos destacar de ellas? ¿En cuáles hay que poner atención? Yo solamente diría, por ejemplo, que la 3 de 3 es algo que las mujeres que estuvieron ahí, en general la sociedad civil se enteró, es algo que también estábamos nosotros exigiendo, que estábamos pidiendo, que por supuesto se hubiera acompañado y se hubiera alcanzado un consenso muy importante en la aprobación de esta ley, pero fuera de esa, fuera de esa y no quiero dejar de señalarlo así, teníamos muchísimas observaciones, posibilidades de reserva, señalamientos de inconstitucionalidad de algunas otras. Te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la ley minera que hemos señalado y hemos reiterado que tiene vicios de inconstitucionalidad y que estos vicios van a tener que conocer la acción de inconstitucionalidad, será la Suprema Corte la que lo señale de nueva cuenta y una vez más el Poder Judicial declare que fue mal hecha esta ley, porque así venía, venía de diputados mal hecha y venía ya señalada su inconstitucionalidad y obviamente al procedimiento que vamos a llegar. Entonces, así, así varias que tienen diversas observaciones y algunas otras que la verdad es simple y sencillamente ahí están, no tienen más allá de esa trascendencia. ¿Cómo queda la oposición frente a esta aplanadora? ¿Es una derrota de cara a lo que viene para el 2024, Senado? Mira, primero mostrar que se defendió el Senado hasta donde se permitió políticamente y con razón, con uso de razón. Obviamente llegar a un ejercicio ya de fuerza o de enfrentamiento ya no era seguir exhibiendo a nuestro país que ha quedado, pues ya exhibido muchas veces. Entonces, el planteamiento fue hacerlo ahí, en el Pleno, defender el Pleno y que quedara esta constancia y esta histórica, pues, interrupción de una tarea por las razones que ahí quedaron expuestas. El planteamiento de que la oposición seguirá haciendo todo lo que puede hacer. ¿Y qué puede ser ahora? Las acciones de inconstitucionalidad. Yo creo, Alejandro, que tú has visto que las que se han ganado, pues, les han dado unos reveses fuertes a nuestros amigos y les han mostrado que están equivocados y que tienen que hacer replanteamientos a veces absurdos en donde después de haber vanagloriado una forma de presentar las cosas, tienen que reiterar que estaban totalmente equivocados como lo hicieron. Entonces, en este paquete va a haber varios de esos casos, ya verás. Definitivamente, porque de entrada el desaseo legislativo de origen desde la Cámara de Diputados, los procedimientos, leyes sin publicarse en la Gaceta de la Cámara de Diputados, bueno, pues, no se cumplieron con base en el reglamento y parece que le depara un escenario oscuro al partido en el poder en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias, senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, allá en la Cámara Alta. Que tenga buen día. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues, así lo que nos narra el doctor Miguel Ángel Mancera, pues, la actividad legislativa del día de ayer, sin duda, va a remarcarse como uno de los episodios, seguramente, más oscuros del poder legislativo. Créame, créame, que hacía muchos años, muchos sexenios, que no veíamos lo que ha ocurrido ahora esta forma en la que el presidente de la República, ya abiertamente, sin reparo, pues, dicta lo que es la agenda legislativa, incluso desde la mañanera. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. La Secretaría del Bienestar continúa la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. El último día para que los beneficiarios puedan recoger su tarjeta será el 30 de abril, es decir, mañana, y a la fecha todavía faltan por recoger su plástico alrededor de 300 mil personas, tan solo en la Ciudad de México. Quienes falten de recoger su tarjeta deben ingresar a la página gov.mx diagonal bienestar. Deben de tener su CUR en la mano para consultar día, hora y lugar en donde deberán presentarse a recibir su tarjeta. Y para conocer más sobre la entrega de las tarjetas, saludo con mucho gusto a la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel. Muy buenos días, Secretaria, ¿cómo le va? Secretaria, ¿nos escucha? Estamos al aire. Tenemos problemas con la llamada telefónica de la Secretaria, pero más adelante vamos a recuperar la comunicación para que nos diga precisamente todos los detalles y algunas preguntas conteste que tenemos por parte de la audiencia. Ruta 2023 Vamos a dar un giro a la información y debido a que el Instituto Nacional Electoral consideró improcedente la solicitud del PRI en contra de Delfina Gómez, candidata de Morena para el Estado de México por la presunta adquisición de tiempos en radio y televisión para dar difusión de un evento realizado el 18 de marzo, el colegiado del Instituto determinó que se trató de un hecho consumado, además de que fue contenido noticioso derivado de la cobertura periodística, así que dice el INE no hay faltas graves de la maestra Delfina Gómez en torno a ese caso. ¿Qué hará este día la candidata de Morena? José Ríos, corresponsal, tú tienes los detalles, buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Bueno, te informo que ya llegamos a la fase intermedia de las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México, las cuales pues en cada semana siguen dando de qué hablar, campañas que han sido pues muy movidas. Delfina Gómez Álvarez se continuará esta gira en la región centro y sur del Estado de México y bueno, ella estará realizando gira en el municipio de México al 5. Posteriormente se traslada al municipio de Chapultepec y cerrará campaña durante la tarde en las localidades de San Mateo Atenco y Metepec. Esto a las 5 de la tarde, un municipio también clave para la coalición morenista y vamos a estar al pendiente sobre lo que ocurre en esta gira, la cual pues entre más avanza el tiempo, más están ocurriendo diversos asuntos, diversas acusaciones, diversas propuestas. Entonces, pues esto aún tardará de qué hablar a esta casi mitad de campaña. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México. Alejandro, muy buenos días. Gracias Pepe Ríos y por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la coalición, va por México, por el Estado de México en este caso, prometió que de ganar las elecciones creará el Seguro Popular mexiquense y va a retomar las escuelas de tiempo completo, así como el tema de las guarderías para madres y padres trabajadores. Vámonos con Gerardo García, corresponsal, también allá en el Estado de México, para que nos platique la agenda de la prista. Buenos días, Gerardo. Un gusto de saludarte a ti y también al auditorio. La candidata de Vá por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, no bajará a actividad que ha mantenido los otros fines de semana y este 29 de abril estará en la zona oriente. De acuerdo a la agenda que compartió su equipo de campaña, iniciará su día en Atenco a las 10 con 45 horas. Posteriormente, estará a las 12.15 horas en Tepesoyuca para dirigirse a Chicolapan a las 13 con 45 horas y finalmente cerrará su jornada en Ecatepec a las 16 con 45 horas para alistarse a actividades que va a realizar para el domingo. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Gracias, Gerardo. Y ahora vámonos hasta Coahuila donde también habrá proceso electoral, el próximo mes de junio y en el Estado norteño Manolo Jiménez, candidato de la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad conformada por el PRI, PAN y PRD, llevó a los ciudadanos de la región Centro Desierto su agenda y propuestas donde destaca el de salud que es un tema prioritario para su gobierno. La tarjeta de salud popular dijo va a estar dirigida a los adultos mayores y a la población más vulnerable. Por su parte, el candidato del PTE Ricardo Mejía Verdeja se comprometió a mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores al servicio del Estado. Además, adelantó que va a solicitar al Instituto Electoral de la Entidad que la Guardia Nacional cuide de las elecciones. Y mientras tanto, el aspirante de Morena, Armando Guadiana, acudió a la Universidad Iberoamericana de Torreón en la que el candidato expuso entre sus principales propuestas una policía más próxima a la población y mejor equipada. En el caso de las mujeres, se creará un sistema con una pulsera de pánico que se va a poder usar cuando ellas estén en peligro y en menos de cinco minutos las estarán auxiliando. Ruta 2023 Ya le decíamos que este domingo 30 de abril vence el plazo para que usted pueda recibir su tarjeta de bienestar. Saludo con mucho gusto a Ariadna Montiel. Ella es la secretaria de el bienestar a nivel federal. Querida secretaria, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días a ti y al auditorio. Pues, ¿qué tienen que hacer los interesados e interesadas en recibir la tarjeta que, pues, el día de mañana es el último día? Sí, bueno, primero comentarte para quienes se vence el plazo el día de mañana. para quienes venían recibiendo su pensión a través de una tarjeta de Bancomer y para los de la Ciudad de México, para todos los de la Ciudad de México. Decirte que el cambio de tarjeta a la tarjeta del Banco del Bienestar obedece a que se tomó la decisión de que solo el Banco del Bienestar será quien dispese los programas de bienestar, quien pague los programas de bienestar. Entonces, hemos estado haciendo este cambio de tarjeta gradual para que ellos no tengan que pagar comisión por saldo, consultas, retiros. En el banco ellos recibirán íntegros sus apoyos como están definidos. De tal manera que, bueno, hay esta estrategia de cambio de tarjeta. Perdón, es muy importante que para acudir más tardar mañana quienes son Bancomer y Ciudad de México por su tarjeta lleven su expediente que son cinco cosas muy sencillas a identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, un número de teléfono y comprobante de domicilio. Con eso vamos a actualizar sus datos porque en el caso de la Ciudad de México tenemos adultos mayores que se fueron a vivir a otra ciudad. Entonces, queremos ya prestarle el servicio en donde están y no tengan que hacer ningún trámite ya en la Ciudad de México si ya no están acá. Entonces, es muy importante llevar ese expediente. En el caso de que por algún motivo no puedan acudir más tarde el día de mañana, en el transcurso de la semana vamos a publicar un módulo donde podrán consultarse quienes queden rezagados de recibir su tarjeta en el tiempo que les tocaba, pero siempre va a estar su tarjeta disponible para que pasen por ella. Secretaría, ¿qué pasa con las personas que son de la tercera edad y por alguna razón no pueden ir personalmente a recibir su tarjeta a un módulo? ¿Qué va a pasar con estas personas que hemos recibido mensajes de que son bastantes? Sí, esto es muy importante. Hay adultos mayores que ya su avanzada edad les complica mucho ir personalmente al módulo o que están pasando por alguna enfermedad o que tienen difícil movilidad por alguna circunstancia. Nos pueden pedir una visita domiciliaria y habremos de llevarle su tarjeta para entregárselas en su domicilio. ¿Cómo nos la pueden pedir? A través de la línea de bienestar que es una línea telefónica que atiende a los beneficiarios y derechohabientes en sus trámites de los programas de bienestar. El número es 800-639-4264. Nos habla por teléfono y nos dicen no puedo acudir. Lo que sí les vamos a pedir es su CUR para que sepamos en dónde está su tarjeta de todo el país. La buscamos y se la entregamos en su casa. Nos repite el teléfono, por favor. 800-639-4264. Ya. La línea de bienestar. Aprovecho para otras preguntas de la audiencia que nos dicen que desde hace dos años en algunos casos se inscribieron en el programa de bienestar y todavía no les han dado su tarjeta. ¿Qué deben hacer estas personas, secretaria? Muy importante, si alguien tiene alguna situación especial con su tarjeta, con su trámite, también en la línea de bienestar recibimos todas estas, digamos, situaciones y de manera individual las atendemos. Entonces, ahí los monitores les van a pedir una serie de datos. Si tienen su número de folio que les dimos en su registro, que es un contrarrecibo de entonces su trámite, con eso va a ser mucho más fácil que expliquemos dónde está la situación para resolver su problema. Ok, me imagino que lo mismo para quienes nos preguntan que no han podido cobrar todavía su pensión con la tarjeta del bienestar. Sí, esto es muy importante que si alguien por alguna situación no le ha caído el depósito y tuvo cambio de tarjeta, sé que si todavía su último depósito está en su tarjeta anterior. Por ejemplo, nosotros iniciamos el pago la próxima semana, ya les estaremos informando del nuevo bimestre, del bimestre mayo-junio y el que vaya a recoger su tarjeta mañana domingo todavía no va a cobrar en esa tarjeta porque ya todo el pago que imagínense son 11.4 millones de adultos mayores que ya reciben su pensión. Todo ese trabajo se hace durante un mes. el proceso del padrón y del pago. Entonces, los que reciban su tarjeta mañana no la van a recibir su pensión en esa tarjeta de manera inmediata sino hasta el pago de julio. Entonces, hay como tip que revisen si el depósito todavía les cayó la tarjeta anterior. Ya. ¿Hasta cuándo va a durar ya por último este traspaso o este cambio de bancos que va por, ha sido de manera gradual, va por entidades? ¿Cuándo se estaría ya cumpliendo totalmente el padrón de estar incluidos en el Banco del Bienestar? Pues tenemos de plazo que el presidente nos pidió que más tardar el último día de julio hagamos todo este cambio. Todavía nos faltan varios bancos. Entonces, lo vamos a ir haciendo en el transcurso de mayo, junio y julio. Bien. Secretaria Ariadna Montiel, si le parece también vamos a tomar algunas preguntas. Nos quedamos con muchas en el aire, pero si usted nos indica a qué parte de su oficina tenemos que pasar estos mensajes de la audiencia para que les ayuden a resolver pues alguna situación de trámite o de que no han recibido sus pagos, lo vamos a hacer con mucho gusto y le estaremos dando lata. Sí, claro que sí, no es lata, estamos a sus órdenes para servirle siempre y con nuestra área de comunicación ahí vamos a hacer el enlace para que nos hagan llegar la información y atender a las personas. Nos ponemos en contacto, que tenga buen día y suerte mañana. Muchas gracias, bonito día. En otro tema, ya le decía que reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador después de haber dado positivo al COVID-19 y de inmediato justificó la desaparición del Insabi al señalar que lo que se busca es integrar todo el sistema de salud y recuperar lo público porque en las pasadas administraciones estaba infestado de corrupción. Se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud que como otras áreas del gobierno estaba infestada por la corrupción. Y quien también justificó la desaparición del Insabi fue el secretario de Salud Jorge Alcocer quien indicó que no se trató de un fracaso sino del fin de un ciclo. Un ciclo que duró ni cuatro años, ya que era algo esperado para evitar la duplicidad de funciones y es que a fin de asegurar la permanencia del nuevo esquema Insbienestar se trabajó desde finales del año pasado el proyecto de reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de convertirlo en el nuevo pilar del Sistema Nacional de Salud. Y a lo largo de los años la prestación de servicios ha pasado por diferentes administraciones. Primero, se trató del Seguro Popular en el gobierno de Vicente Fox y luego pues ya en el inicio del gobierno de López Obrador se crea el Insabi y próximamente el IMSS Bienestar. Iniciamos con el Seguro Popular pues nació en 2004 durante el sexenio de Fox de acuerdo con el Coneval hasta 2019 esta instancia tenía más de 51 millones de afiliados en su último año de existencia el Seguro Popular recibió 189 mil millones de pesos y entre los servicios que ofrecía se encontraba el de Medicina General de Especialidad Urgencias y Cirugía General y Obstétrica. El primero de enero de 2020 sin embargo el Instituto de Salud para el Bienestar entró en funciones oficiales como parte de la Secretaría de Salud y obviamente desapareció el Seguro Popular. De acuerdo con el Coneval la población afiliada al Insabi fue de 34.9 millones de personas es decir más de 15 millones de personas quedaron fuera respecto a lo que traía el Seguro Popular. El gobierno federal prometió que ya no contemplaría gastos de afiliación o pago de cuotas por atención médica dado que se creó el Fondo de Salud para el Bienestar. En su último año de existencia el presupuesto contempló 107 mil millones de pesos. Y para saber saber a detalle cómo será la transición del extinto Insabi al IMSS Bienestar entro en contacto con Emanuel Reyes él es presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Señor Emanuel diputado muy buenos días ¿cómo le va? Muy bien muchas gracias muy buenos días saludo con mucho gusto a todo tu amplio auditorio aquí estoy a tus órdenes Alejandro pues tenemos dudas sobre cómo va a ser esta transición y hablarle directamente a las personas que de alguna manera recurrían en su momento al Seguro Popular luego al Insabi ¿qué va a pasar con estas personas ahora? si se sienten mal si estaban en un tratamiento de alta especialidad ¿a dónde tendrán que ir a formarse? ¿a dónde tendrán que llegar a partir de ahora con esta nueva ley? Sí, mira primero pues quiero agradecer al Ejecutivo todo su apoyo su respaldo por supuesto a la Secretaría de Salud y al IMSS Bienestar como bien tú lo dijiste este programa este proyecto esta iniciativa se comenzó a trabajar a finales del año pasado y es con el propósito de poder unificar el sistema de salud es decir que ya no esté fragmentado ni en la parte económica ni en la parte estructural pero sobre todo que se unifique en los esfuerzos en favor de la salud de las y de los mexicanos tú también comentaste el antecedente del Seguro Popular luego el Insabi hay que recordar que cuando el Seguro Popular existía a partir del 2004 pues ni era ni seguro ni era popular porque seguían existiendo las cuotas de recuperación es decir todas las personas que acudían se les cobraba algo aunque este cobro fuere significativo luego vino el Insabi y el pronóstico era no se les va a cobrar un solo peso por la atención médica lamentablemente el tema por la pandemia del COVID-19 pues trastocó administrativamente al Insabi y lo que nosotros hoy estamos buscando es poder unificar un solo sistema personas que no tengan seguridad social van a ir a atenderse a las clínicas de IMSS bienestar no al IMSS ordinario hay que recordar que por un lado está el IMSS ordinario que atiende a todos los trabajadores a todos los afiliados exactamente y sus familias y por otro lado van a atender a la población sin seguridad social ¿cómo hacer la distinción del IMSS tradicional y el IMSS bienestar? bueno digamos que las clínicas unidades médicas hospitales que anteriormente estaban a cargo del seguro popular luego a cargo del Insabi ahora estarán a cargo del IMSS bienestar es decir todas las instituciones médicas que estaban a cargo de los estados son los que pasan a manos del IMSS bienestar esto se viene dando ya desde el año pasado desde el agosto del 2022 cuando mediante decreto el presidente López Obrador crea el OPD organismo operador descentralizado IMSS bienestar y a partir de ahí algunos estados de la república se comenzó la operación entonces bueno si hay una hay un cambio de imagen pero el fondo de este proyecto es la unificación hay que recordar que IMSS bienestar tiene 43 años de historia se llamaba IMSS coplamar luego se llamó IMSS oportunidades y ahora se llama IMSS bienestar ellos hacían esfuerzos para poder atender a la población que no contaba con seguridad social y de manera simultánea hacían esfuerzos pues con el Insabi o en su defecto con el seguro popular ahora será solamente un único sistema y ello habla entonces de la eficiencia de los recursos para beneficio de la atención a las personas en el primero en el segundo y en el tercer nivel es decir todas las consultas de especialidad estarán cubiertas bajo este esquema 107 mil millones de pesos era lo que recibía más o menos el Insabi ¿qué presupuesto va a recibir el IMSS bienestar? Bueno de entrada el Insabi tendrá que transferir todos sus recursos al IMSS bienestar de manera progresiva en los próximos días y para el presupuesto del 2024 las y los diputados vamos a comenzar mesas de trabajo a fin de poder entrar ya al tema del presupuesto que vendrá para el IMSS bienestar como tú bien lo dices este año recibió más de 110 mil millones de pesos y yo estoy convencido que debe de haber más recursos para poder atender todas las necesidades creo que tendrá que haber incrementos muy significativos no solamente en el sector sino también para la nueva institución que recién se está creando ¿cuándo va a quedar totalizada la cobertura de medicamentos incluso medicamentos para enfermedades crónicas como el cáncer donde han fallecido desafortunadamente hasta 3 mil niños ahora que va a ser el día del niño pues tener en este contexto ¿cómo se va a garantizar y cuándo este tipo de medicamentos? Actualmente hay un sortimiento de recetas de entre el 90 y 95% la realidad es que todavía nos falta y justamente para poder acelerar este proceso es que el INSABI tiene que apresurar la transferencia de los recursos y aunque la propia iniciativa la reforma que además también ya fue aprobada en el Senado de la República pero que falta que sea publicada en el diario oficial de la Federación le damos 180 días al INSABI para la transferencia de los recursos para que se haga esta transferencia de recursos humanos y de todo lo demás pero yo estoy seguro que no va a ser así ya 20 estados han mostrado disposición de trabajar y colaborar con el IMSS bienestar y creo que esta transferencia podría ser muy rápido es decir si se crea una nueva institución pero la realidad es que es algo que ya se viene haciendo en muchas partes del país es decir creo que podría haber resultados a corto plazo decía usted el seguro popular no era ni seguro ni popular sin embargo más o menos alrededor de 50 millones de personas podían recurrir a la atención médica en el tema del INSABI simple y sencillamente no funcionó en estos 3 4 años y no solo eso sino que el número de beneficiados decayó que garantiza que el IMSS bienestar si va a darle cobertura a quienes lo van a necesitar porque no tienen ninguna afiliación al IMSS o al Issste primero creo que es importante decir que el IMSS bienestar tiene el ejemplo de su hermano el IMSS ordinario y si bien es cierto van a operar de manera independiente con recursos independientes con dirección independiente la realidad es que si se cuenta con la experiencia la constancia la innovación el énfasis en la atención preventiva y creo que se va a aprovechar entonces la larga trayectoria del Instituto Mexicano del Seguro Social de 80 años y 43 años del IMSS bienestar para poner de pie los antecedentes de transitar hacia un modelo como en los países nórdicos y que este ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador como en su caso Dinamarca me parece que entonces ahora sí podríamos garantizar la posibilidad de cubrir toda enfermedad de garantizar todo tratamiento y por supuesto el surtimiento de las recetas médicas también para medicamentos y para insumos muchas gracias diputado Manuel Reyes que tenga buen día me agradezco muchísimo Alejandro muy buen día y saludo para todo tu auditorio a tus órdenes bueno pues es el presidente de la comisión de salud y uno de los principales personajes que estuvo involucrado precisamente en este proyecto para desaparecer al instituto que tuvo esta cobertura de seguridad para quienes no estaban afiliados en los últimos cuatro años y dice nuestro ejemplo es el IMSS ordinario eso es lo que nos garantiza que el IMSS bienestar sí va a funcionar vamos a una pausa y volvemos con más información Resumen informativo El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken pidió a los alcaldes de América Latina unirse a la lucha contra el fentanilo al clausurar la primera cumbre de ciudades de las Américas en Denver el funcionario aseguró que el consumo de esta droga es la mayor causa de muerte entre los estadounidenses Altos funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron en La Habana para combatir el terrorismo como parte de las pláticas bilaterales abordaron el secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas así como el uso de redes digitales con fines violentos Siria acusó a Israel de atacar con misiles la ciudad de los Homs el ataque destruyó un almacén de municiones y provocó el incendio de una gasolinera tres civiles resultaron heridos el gobierno de Colombia y grupos delincuenciales de la ciudad de Medellín iniciarán diálogos de paz la próxima semana de alcanzar acuerdos se podrían desarmar a unos 12 mil integrantes de 350 grupos criminales en Venezuela el presidente Nicolás Maduro firmó una ley que permite al estado quitar bienes y riquezas a funcionarios corruptos y narcotraficantes estos recursos se invertirían en salud y educación la piedra de Skon uno de los principales símbolos que acompañarán la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo inició su viaje desde Escocia hacia la abadía de Westminster en Londres la piedra de 152 kilos se usa en las coronaciones desde hace más de 700 años te besa y te desnuda con su baile demencial cierra los ojitos y te dejas arrastrar y te dejas arrastrar ella que serás vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca ella es tu final vive la vida loca ella te dirá vive la vida loca vive la vida loca vive la vida loca bueno estábamos escuchando la copa de la vida interpretado por Ricky Martin esto debido a que el lunes el lunes primero de mayo el puertorriqueño se presentará en la feria de San Marcos 2023 en Aguascalientes donde siguen pasando grandes grandes luminarias escuchemos un poco más de Ricky Martin eso yo bebía de tu copa de licor por eso te besaba con narcótico sabor es el beso de calor ella que serás vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca ella es tu final vive la vida loca oiga y hablando de conciertos le cuento que la cantante española Rosalía regresó a México y se presentó en el Zócalo Capitalino a este esperado evento asistieron alrededor de 160 mil personas y es que desde los primeros minutos del viernes miles de jóvenes ingresaron al primer cuadro de la ciudad para tener o buscar el mejor lugar en la presentación sin embargo esta actuación solo duró una hora con 10 minutos esto pues obviamente provocó desconcierto y molestia entre sus fans porque cuestionaron el hecho de que durara tan poco tiempo su show en especial cuando algunos de estos se han llevado a cabo y las personas acampan para ver a su artista han durado hasta dos horas como el caso de los tigres del norte ahí han estado durante más de dos horas y por eso es que salieron desangelados muchos de estos seguidores veamos un poco de lo que se vivió ¿cómo vas a festejar con tus niños este 30 de abril híjole pues en casa tu casa ya que pues bueno todo va a estar ahí este muy aglomerado me lo voy a llevar de puente a tequesquitengo ahorita ya dejando de atrás lo que es tecnología y todo reforzando eso que era antes de salir o venir al parque a jugar la primera estando con ellos estar con ellos y pues darles un día porque pues de hecho ya ve que la rutina siempre es que el trabajo la escuela y dedicarles ese día a ellos bueno este domingo será el momento de celebrar a los pequeñines del hogar 30 de abril se festeja el día del niño y de acuerdo con datos del INEGI hay más de 25.2 millones de infantes en el país esta celebración cumple ya 99 años luego de que durante la presidencia de Álvaro Obregón se decretó festejar a las niñas y los niños la confederación de cámaras nacionales de comercio servicios y turismo informó que se espera que este festejo deje una derrama de 28 mil 500 millones de pesos con lo que se superarán los 25 mil millones de pesos registrados el año pasado y bueno pues lo que ayuda un poco si es que se cumple la meta a superar esa situación pues es que se hay se llevó a cabo un megapuente porque desde el viernes pasado o sea el día de ayer no tuvieron actividades escolares los niños debido a que pues hay esta reunión tradicional de un viernes de cada mes por parte de la Secretaría de Educación Pública con el cuerpo docente y el próximo lunes se suspenden actividades por ser una fecha feriada del primero de mayo se espera que para esta ocasión una familia destine entre 300 y hasta 2 mil pesos por menor entre los principales gastos se contemplan la compra de juguetes videojuegos y ya aparatos electrónicos llámese celular tableta o algún otro gadget así como un repunte en las salas del cine para ver películas como en este momento la de Super Mario Bros además de regalos como ropa y calzado pero hablar del día del niño es hablar de caricaturas y personajes que han formado parte de la infancia de cada generación ¿cuál es su personaje con el que le tocó crecer por ejemplo? mire en el caso de los baby boomers que son las personas que en este momento tienen entre 50 y 70 años de edad pues pueden recordar a la familia Telerín a los Picapiedra y Popeye el Marín para la generación X que está conformada por los mayores de 40 años y hasta los 49 puede marcar o pudo haber sido marcada por caricaturas como Heidi Mazinger Z Candy Candy y ya está Scooby Doo ¿le suena? en el caso de los millennials que van de los jóvenes entre 26 y ya 40 años las principales caricaturas que formaron parte de su infancia fueron Dragon Ball los supercampeones los caballeros de El Zodiaco Sailor Moon y hasta los Simpsons mientras que la generación más pequeña conocida actualmente como la generación Z tiene como referente Peppa Pig Miraculous Pop Pop Coyo y ahora de la aventura así como muchos generadores en contenidos en YouTube sobre todo personajes que pues han surgido precisamente de las redes sociales pero mire también ha cambiado lo que escuchan los menores de edad en este tiempo lo que hace unos años era popular para nosotros como Chabelo Topollillo Tatiana ahora en los eventos escolares incluso se ha popularizado escuchar reggaetón y no se diga los famosos corridos tumbados en las redes sociales en los últimos días se han viralizado como en las escuelas del país los niños cantan temas como los del artista del momento a nivel mundial Peso Pluma que surgió de la noche a la mañana en las redes sociales y que ahora suena hasta en Japón Rusia y otros países con esta música regional mexicana que eso sí preocupa hablan de drogas y sexualidad escuchemos un poquito esto como tiene que saltar una canción de a veces esta voz de la noche de la noche de la noche de la noche escucha la noche ella es una de la noche de la noche que todo se va a mirar la noche como la noche ¡Gracias! Bueno, pues no solamente se saben las letras de estos corridos tumbados, sino que los cantan con un sentimiento como si realmente lo estuvieran viviendo. Uno de los lugares más concurridos para la compra de juguetes en la Ciudad de México es el Mercado de San Ciprián, que está ubicado en la alcaldía de Venustiano Carranza. Y ahí se encuentra nuestro compañero reportero Mario Miranda, quien nos tiene una crónica de lo que sucede en la víspera del Día del Niño. Querido Mario, muy buenos días. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el Mercado de San Ciprián, mejor conocido como el Mercado de Juguetes y Dulces, Alejandro. Y pues aquí es una excelente opción para todos los papás de los niños, para que vengan a comprar los juguetes y los dulces para festejar a los pequeñines este 30 de abril, Alejandro. Como podemos ver en las imágenes del Heraldo Televisión, pues aquí es un paraíso para todos los pequeñines. Aquí podemos encontrar todo tipo de dulces y de juguetes para festejar a los pequeñines, a los reyes del hogar. Alejandro, vamos a platicar con uno de los comerciantes. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. Platícanos, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Cuál es el nombre? Tenemos un poco de problemas con la conexión. No tenemos audio de Mario Miranda y quienes nos siguen en radio. Estábamos viendo imágenes de todo lo que representa la venta de productos que cada vez son menos, los juguetes de mesa, incluso juegos de mesa. Mario, a ver si ya tenemos de nuevo comunicación contigo. Alejandro, perdón, se nos cortó. Estamos platicando con uno de los comerciantes que nos estaba haciendo. Tenemos complicaciones, pero bueno, recuerde, lo que se espera para esta temporada, este nuevo año de Festejo del Día del Niño, es superar las ventas respecto al 2022, que fueron 28 mil millones y se espera que haya más de 28 mil 500 millones de derrama económica. Pero es momento de ir a otros temas, vamos con los deportes. Mire, Checo Pérez arrancará el Gran Premio de Azerbaiyán en la tercera posición, pero cambiaron algunas formas en las que se lleva a cabo la Fórmula 1. Hay un antes y un después este fin de semana en torno a todo lo que tiene que ver con las carreras de automóviles. Además, se juega la última jornada de la Liga MX y las grandes ligas llegan a la Ciudad de México por primera vez en temporada regular. Y entro en comunicación con nuestro compañero periodista de deportes, Luis Enrique Alfonso, para comentar sobre la actividad deportiva de este fin de semana. Querido Luis Enrique, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi Alex? Un gusto saludarte. Estamos desmañanados, trasnochados, pero sí contentos por lo que pasó con Checo Pérez. Lo que decías de la última jornada del fútbol mexicano, lo que se viene con el juego de grandes ligas en nuestro país. Y justamente tratando de analizar todo este cierre del mes de abril, de lo que hay, me viene un poco a colación lo que significa justamente el cierre o digamos las bondades que da la reinvención del deporte, la evolución que tiene que tener en general. Y es algo que nuestro país todavía dista mucho de que se dé. Por ejemplo, la Liga MX, con esta ventana de dos equipos, aumentando la mediocridad, con equipos que realmente se sienten a la mesa y pueden aspirar ligeramente a ser campeones, porque en realidad la historia de las cenicientas se da muy poco. Ganan afortunadamente los que hacen mejor las cosas, pero no le puedes dar la puerta, no le puedes abrir esta ventana a equipos que realmente han caminado en la cancha o hacen más las cosas. Ayer, ayer Antier, por ejemplo, me llamaba la atención que decía la presidenta del club de Juárez, Alex, que no querían pagar ya nada más la multa. Tiene que haber un castigo, si hacen más las cosas, tienen que, no hay descenso, pero tienen que multarte. Y en esta evolución que hay, la Fórmula 1 lo ha hecho bien, porque este fin de semana exploraron un formato de calificación de Qualy Sprint y de carrera Sprint, que ellos le llaman Sprint Shutout, en donde hay más acción en pista y hay menos actividad de prácticas. Y eso a la gente le gusta. Me parece que es una reflexión que tendríamos que hacer, incluso para los grandes espectáculos que hay en el fútbol mexicano. Alguien que paga un boleto, Alex, que viva la experiencia, que no nada más va a ver un partido. Tú lo has visto, lo hemos tenido la oportunidad de algunos eventos en Estados Unidos, en donde, justamente, desde que llegas al estadio, el deporte que sea, hay una serie de infraestructura creada para que el aficionado la viva. Ya no hablemos de los flortes de violencia en nuestro país, que hay en los eventos deportivos, pero se tiene que hacer algo más, Alex. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver este nuevo juego que hay de fútbol que comanda Gerard Piqué a nivel mundial y que han cambiado el formato tradicional del fútbol, soccer, con 11 jugadores por cada equipo en una cancha tradicional como la conocemos. Y ahora son influencers los que presiden equipos de fútbol en donde el mismo influencer como presidente o el director técnico se involucran en el juego. Es como un juego de mesa llevado a jugadores de carne y hueso. Esto, pues, de alguna manera tiene que poner a pensar a las autoridades del fútbol tradicional a reinventarse, precisamente, y a cambiar algunas cosas. Sí, correcto, correcto. Justamente lo que se pretende, lo que se quiere es tratar de crear esas experiencias para que sea mucho mayor, digamos, dinámico, que tenga una mejor capacidad para poder generar no solamente espectáculos, sino el entorno del negocio, ¿no? Desde que tú compras un boleto, ya sea para viajar a un país, que realmente sea así. Y en el fútbol mexicano hay pocos equipos que lo han entendido. Pero algunos community managers lo hacen, pero en general no de la manera que debe de hacer. Estamos en pañales ahí. Y desde la Copa del Mundo, pasando por la Champions, por ejemplo, el fútbol o el deporte en Estados Unidos nos da siempre una clase de lo que significa fomentar el espectáculo dentro de lo deportivo, ¿no? La NFL o el Super Bowl con el medio tiempo, que a veces tiene un mayor imán que generalmente el partido, porque hay equipos que no son tan mediáticos, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol. Hay muchas cuestiones que se pueden ir mejorando y que tú te das cuenta en la Liga MX, sobre todo ahora que va a empezar la liguilla, dista mucho de lo que tendría que ser, ¿no? Definitivamente, y bueno, de por sí el nivel de juego en México, a pesar de que somos un país sumamente altos en afición de fútbol, siempre quedan a deber casi, hay que ver lo que está pasando y lo que hemos comentado aquí con la selección mexicana. Y bueno, se requiere más, más, porque ganan bastante bien los futbolistas, los directores técnicos ya quisieran en Argentina, en Brasil. No, pues ve ahora el independiente, el equipo del independiente que está haciendo una vaquita vía un influencer para poder pagar una deuda. Le deben al equipo del América y son situaciones que debemos a veces de analizar lo que pasa y de pronto los jugadores también agradecer que se retrasa una quincena, un mes, pero el dinero que ganan, me parece que a veces no llegan a tener realmente el valor específico que se merece. Lo de la selección mexicana, por ejemplo, los parzanos ya se están dando cuenta de que a veces les dan ganas por liebre, que les dicen que va a llegar el Chicharito, o que va a llegar Paco Memo, o que va a llegar algún jugador de los imán de taquilla, y a la mera hora no, como pasó ahora en este partido, o shopero o molero. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco más de compromiso, un poco más de estrategia en precado, entender que los deportes tienen que evolucionar, que tiene que haber una reinvención. El VAR, por ejemplo, es un reflejo de lo que el fútbol está tratando de hacer para que sea encontrar una justicia deportiva. Después ya podemos caer en la polémica, Alex, qué tanto y qué no, y en México qué tan buenos son, sobre todo el capital humano para utilizar esta tecnología. Pero lo están intentando, el béisbol, que le dan un tiempo límite al pitcher para que lance. A mí, los puristas me la van a refrescar, Alex, pero yo creo que nueve entradas es mucho, sobre todo en un deporte que dura tres, cuatro horas. Yo creo que, no sé, si tú tienes esa calidad de tiempo o esa cantidad de tiempo para decir, me voy a sentar cuatro horas a ver un partido del que sea o un evento del que sea, ¿no? Yo creo que habría que sopesar cómo los tiempos han cambiado, la dinámica de vida, y cómo el deporte se tiene que ir ajustando de a poco. A ver, y donde se ha entendido y se está ajustando es precisamente en la Fórmula 1. Cuéntanos un poquito con peras y manzanas. A ver. Para quienes no somos expertos en la materia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurría y qué ocurrió este fin de semana? Mira, había una queja en la Fórmula 1 porque regularmente los viernes son entrenamientos o prácticas libres. Son dos. Ahí lo que hacen es dos sesiones de una hora para ver cómo está el coche y dar vueltas. Un día antes. Dos días antes o un día antes de las competencias. Dos días antes de la carrera. O sea, el viernes es prácticas libres, el sábado un día antes de la carrera una práctica libre y después la calificación normal para ver cómo salían en la parrilla y el domingo la carrera. Literal viernes era de calentar motores, literal. Es correcto. Es verdad, era para llegar a echar vueltas y ver qué fallaba y qué no y cómo mejorar. Entonces, Estefano Domenicali, que es el presidente de la Fórmula 1, dijo, a ver, requerimos más espectáculo porque si no, ahora la gente que ha llegado se nos puede ir por el boom que hay. Y lo que hicieron fue, el viernes hacemos solamente una prueba, unas prácticas libres y hacemos una calificación, la que hacíamos el sábado para dar pie a la parrilla del domingo. Y el sábado, que es hoy, hacemos una carrera chiquita, ¿no? Hacemos una carrera mini de 25% de la duración total para que haya más actividad y repartimos unos cuantos puntos. O sea, si el primer lugar se lleva 25 puntos en un domingo normal, ahora se va a llevar 8 puntos, 7 para el segundo, 6 para el tercero, así hasta el octavo un punto. Y hay una calificación que es la que vimos hoy también. Entonces, esto le da, obviamente, más emoción porque la gente lo que quiere ver es competir, no entrenar. Claro, no entrenar. Ahora, es entonces tratar de retener al público que ya es cautivo y al mismo tiempo atraer más audiencia. Sí, correcto, porque los viernes muy poca gente lo veía y ahora con moviendo la calificación del viernes, es que ese es algo que hay que ajustar, como la Fórmula 1, en donde nos parece que algunos partidos son entrenamientos, Alex. Unos partidos dan flojera, unos partidos son para que cuando no tengas sueño lo vuelvas a ver. Ayer el de Juárez América, por Dios, fue un bodrio. Yo sé que tú eres americanista, no te juzgo. Por eso cada semana te lo digo, perdóname. Era un bodrio, de verdad, ayer. Juárez se jugaba a no pagar la multa. Y América, el alcalde en segundo lugar, 1-0 y un partido gris. Esa es la calidad de espectáculo que se le quiere dar al televidente. Y aparte, la mayoría de partidos va por televisión de paga ya, por las OTTs o por televisión de paga. ¿Tú pagarías para ver un partido así? Esa es la gran reflexión que tenemos que tener. Sí, hay mucha deuda con la afición, que vaya que ha salido fiel hasta ahora con sus respectivos clubs de fútbol. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando de estos y otros temas, querido Luis Enrique Alfonso. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, Alex, y yo espero ya la próxima semana estar ahí contigo. Acá te esperamos. Acá está tu lugar. Te mando un abrazo. Un abrazo a todos. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar. Esta noche, todo lo que quiero es bailar. Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar. Lo que estamos escuchando es del sencillo Enloquéceme del grupo OB7, porque este fin de semana se presenta con su alineación original en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Esto con motivo de su 30 aniversario. Escuchemos un poquito más de OB7. Es momento de hacer contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿De qué nos hablarás esta mañana? Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Y bueno, hoy quiero platicarte acerca de los tipos de inversores. ¿Qué se necesita para ser un inversionista exitoso? Sin duda, muchas personas se preguntarán acerca de cuáles son esos requisitos, esos ingredientes para que la inversión sea muy buena, porque hay inversiones muy exitosas, hay inversiones malas. Y bueno, lo primero que yo quiero decir es que hay necesidad de capacitarse. Tenemos que entender que hay muchas personas que comparten información de valor, información incluso espejo, ¿no? Ahí están los grandes inversionistas, gente a la que, por cierto, admiro como Robert Kiyosaki. En fin, hay un sinfín de personas que comparten información, como la información que compartimos aquí en mi programa y en mi empresa, en vivelasrentas.com. Pero bueno, déjame darte algunos tips. Primero, tenemos que entender que hay que hacer un presupuesto. Para poder invertir, tienes que tener un presupuesto, tienes que haber hecho un análisis acerca de cuál es el costo de tu vida y cuánto realmente quieres dedicar a las inversiones. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no tengo capacidad de ahorro, yo no tengo capacidad de guardar algo de mis ingresos para ello. Y bueno, yo creo que primero tenemos que analizar, hacer este presupuesto, ver cuánto gastamos. También se vale poner en ese presupuesto cuánto gastas en ocio, etcétera. Y evidentemente, una vez que ya tienes un monto destinado para ahorrar, bueno, pues hay que guardarlo, sí hay que ahorrarlo, pero no hay que dejarlo guardado. Hay que empezar a buscar inversiones. Y hay quien dice que hay que invertir en la bolsa, hay quien dice que hay que invertir en otras cosas, como en acciones de empresas, etcétera. Y está bien. Sin embargo, el activo más resiliente, y esto lo hemos comprobado aquí en mi programa, y lo hemos comprobado a lo largo de los años con las historias de la abuela, hay quien ha comprado tierra y, como decimos, tenemos incluso un refrán popular mexicano, tierra está en las uñas. Yo he visto, por ejemplo, Alex, en la damos el servicio fiscal en mi empresa Legal Global Consulting, y he visto terrenos, por ejemplo, que le costaron a una persona en 1970 un peso literal, y se han vendido en esta época en 20 millones. Entonces, imaginemos la plusvalía. Entonces, de verdad, no hay activo más resiliente que los bienes raíces. Pero para invertir en bienes raíces también tenemos que entender qué es lo que esperas de la inversión. Tenemos, desgraciadamente, la cultura de comprar una casa para vivirla, para disfrutarla, para heredarla, y está bien. Pero bueno, hay que diversificar en bienes raíces, y hay que entender qué es lo que tienes disponible en cuanto al riesgo. ¿Qué riesgo quieres tomar? Y esto, en riesgo en bienes raíces, se refiere más, u obedece más al tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres, en cuánto tiempo quieres de regreso a tu inversión? Por ejemplo, si vas a invertir en un terreno, pues es algo que puede ser bueno, porque puede tener muy buena plusvalía, puede aumentar de precio, pero no te va a estar dando cash flow. Entonces, ¿en qué quieres invertir? ¿En un local comercial? ¿En un inmueble habitacional? ¿En dónde? ¿En qué zona geográfica? ¿Lo quieres administrar? ¿Tienes que hacerte todas estas preguntas? ¿O simplemente quieres dejarlo ahí para que, con el tiempo, suba de valor? Bueno, entonces, si es un terreno, no vas a tener que estarle dando mantenimiento. Pero si quieres tener esta combinación maravillosa que te dan los bienes raíces de rentabilidad, que es cash flow, o sea, recibir renta todos los meses, más la plusvalía, entonces, si hay que comprar un inmueble, que puede ser habitacional, que puede ser un local comercial, que puede ser una bodega, y es que hay un montón de formas de invertir en el mundo inmobiliario. La diversificación es el secreto para ser un buen inversionista. Claro que, a mí me gusta, por ejemplo, lo habitacional, pero también tenemos la parte de WeStorage en la parte de las minibodegas. Entonces, bueno, hay que tener en ambos lados, y claro, ¿por qué no pensar también en la tierra? Pero también, cuando me refiero a diversificación, pues hay que recordar las distintas ciudades o las distintas zonas en tu ciudad. Hay gente que dice, yo vivo en, no sé, en Colima, y solamente invierto en Colima. Entonces, pues ahí a lo mejor estás quedando corto si un día tiene una situación particular Colima, en la que, no sé, imagínate que hace erupción el volcán o algo así, pues a lo mejor vas a dejar de recibir rentabilidad, vas a dejar de recibir plusvalía. Entonces, hay que diversificar. Y ya cuando tienes un portafolio amplio, pues no solamente en México, hay que invertir en España, en Estados Unidos. Y querido Alex, nosotros justamente en mi empresa, en vivelasrentas.com, diagonal academia, capacitamos a las personas para que entiendan cómo tener estas inversiones. Además, es una capacitación espejo, porque nosotros, mis socios y yo, ya hemos vivido todas estas experiencias y lo que buscamos es, pues, hacer ese espejo para compartir todo el know-how y que quienes quieren invertir lo hagan de manera segura. Entonces, los invito a que nos sigan, a que me pregunten, hay algunos masterclass gratis. Ahora voy a dar mis redes sociales, a que nos escuchen aquí más tarde, hoy en la frecuencia del Heraldo Radio, en punto de las cuatro de la tarde. Aquí nos escuchamos. Y bueno, pues, además de en el programa, insisto, me encuentran en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí mándenme el mensaje y les mandamos estas invitaciones a los masterclass gratis. Me encuentran, insisto, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en todas las redes sociales y, por supuesto, también en nuestra página de la empresa, vivedelasrentas.com, porque, pues, el nombre también lo dice todo, Alex, ¿quién no quiere vivir de las rentas? Pero no en cualquier lugar. Hay que saber dónde, dónde invertir. Muy bien, pues, muchas gracias, querido Luis. Te escuchamos hoy a las cuatro de la tarde. Que tengas buen día. Igualmente, un abrazo hasta el estudio, Alex. Hasta pronto. Vámonos a otros asuntos. Es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade. Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta. Tu causa, mi causa. Hola, amigas, amigos de Tu Causa, mi causa. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Yo soy Paulina Greenham. Estoy muy feliz de traerles una nueva historia que es relacionada con Grupo Andrade, con Fundación Grupo Andrade, lo que está haciendo por las niñas y niños de nuestro país. Hoy vamos a platicar acerca de un tema de salud, en específico, de las enfermedades colorectales congénitas. Suena súper rimbombante, da nervio, y la verdad es que preguntamos por qué vamos a hablar de esto. porque fíjense que en México hay cerca de 70 mil personas viviendo este padecimiento y creo que lo conocemos poco. Por eso es que vamos a hablar con Alexandra Moisén, ¿así está bien? Sí. Directora de Momentum, de Fundación Momentum, y doctor Bruno Martínez, director médico de Fundación Momentum. Ambos son también de Fundación Momentum para enfermedades colorectales congénitas. Me da mucho gusto saludarlos porque creo que es un tema que conocemos poco, ¿no? No creemos nunca que vaya a ser algo que nos vaya a pasar. Hablamos mucho de otros tipos de cáncer, pero no creo que de las enfermedades colorectales congénitas. Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Las enfermedades colorectales congénitas son tal cual un padecimiento congénito que luego las familias no se dan cuenta hasta que nacen los bebés, ¿no? Y es un shock porque dicen, bueno, ¿qué hice mal? ¿no? En todo este proceso. Y la fundación nace justo para poderles dar una mejor calidad de vida. O sea, naces ya con un problema a lo mejor que no tienen el colon, o sea, el, ¿cómo se llama? O sea, el orificio, ¿no? Que no tiene el orificio o que, digamos, las conexiones están chuecas, ¿no? Entonces, hay que ayudarles para que puedan tener esa salida, digamos. Y una calidad de vida, un nivel de vida, pues, digno y que puedan vivir bien. Porque además, no sé si siempre se pueda sobrevivir esta enfermedad. Doctor, cuéntanos un poco. Eso es lo bueno y lo malo, que se sobrevive esta enfermedad y las consecuencias a largo plazo duran hasta los 70, 80, 90 años de la persona. Entonces, atenderlos ahorita implica una calidad de vida, mejorar su calidad de vida para el resto de su vida. Y eso es muy importante. Como bien dice, el término general es ano imperforado, no tiene por dónde evacuar. Y eso es un espectro completo. Pero atenderlos bien al principio va a dar una buena calidad de vida para el resto de su vida, 60, 70, 80 años. Y eso es desde que naces. O sea, te das cuenta, es cuando nacen los niños, no se puede detectar antes, es cuando nacen y en ese momento empieza la labor de lo que hacen ustedes en ese momento. Es correcto, es correcto. En México nacen 1,300 niños al año con este tipo de problemas congénitos. Es muchísimo. Y lo que hay que hacer es tener más especialistas que puedan arreglar este tipo de malformaciones. Bruno es uno de ellos y nos ayuda muchísimo en la fundación porque es un acercamiento integral, no nada más a la enfermedad correctal como tal, sino a la familia que también está como muy frustrada, muy temerosa de qué es lo que está pasando. ¿Y por qué empieza Momentum? ¿Cuál es el objetivo Momentum? Porque a lo mejor no dice, bueno, no sé, a lo mejor oímos hablar de muchas fundaciones, del hambre, de la salud, pero en este en específico, ¿por qué empieza Momentum a dedicarse a esto? Empieza desde la observación de que le falta un lugar donde atiende integralmente al paciente, de la necesidad de todos estos pacientes. Yo trabajo en un hospital donde se atiende a gente muy pobre y entonces uno se da cuenta que el paciente no tiene a dónde acudir excepto ahí y ahí no tiene todos los recursos. Entonces, de ahí surge esta idea, esta necesidad de acompañarlos en ese sentido. Y más cuando se ve la cantidad de niños que nacen cada año con esta malformación. Exactamente. Y los centros que hay, que están bien establecidos en el gobierno, son insuficientes. Necesitamos más centros que los atiendan de manera adecuada y además no hay un lugar donde hay una transición porque el paciente que es pediátrico, niño, después se va a volver adulto y va a seguir con esas consecuencias y uno de nuestros pilares es precisamente acompañarlos y prevenir problemas en esa transición que eso está en pañales todavía pero tenemos que seguirlo formando. Y de ahí nace de la necesidad de darles a estos pacientes un lugar donde se atiendan bien, se atiendan integralmente y se les dé seguimiento el resto de su vida. Yo bromeo con ellos y les digo yo tengo que autorizar la boda, la universidad, porque te voy a ver una vez al año hasta que se pueda. Fíjate, qué importante es esto porque entonces yo lo que preguntaría es cuál es la estrategia de Momentum para tratar este tipo de enfermedades porque se necesita muchos recursos pensando que son pacientes que duran toda la vida en Momentum. Sí, bueno, Momentum lo que hace es generar alianzas estratégicas multidisciplinarias porque como es un problema global, familiar, entonces necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, más pediatras que se dediquen a este tipo de enfermedades raras y podamos darle una solución integral a la familia. Aparte me imagino que tiene que ser una situación que se tiene que atender en el primer instante porque es algo biológico y es desde que naces necesitas evacuar. Sí, es un espectro, hay pacientes que pueden evacuar por una cosa que se llama fístula y son los que se diagnostican tardíamente, llegan con nosotros 6, 7, 8 meses después y hay otros pacientes que desde el nacimiento tienen que ser intervenidos quirúrgicamente porque es un espectro, están las muy benignas, las que muchas pasan desapercibidas para el pediatra general o el médico general y las muy graves que tienen una malformación muy evidente que es muy difícil pasar por alto y son las que se diagnostican prenatalmente pero son las menos, son muy poquitas. Entonces empieza desde ahí el tratamiento, entonces tienen que hacer alianzas fuertes como lo decíamos ahorita. ¿Cuántos niños y niñas han atendido? Bueno, desde que iniciamos en el 2019 llevamos 42 solicitudes trabajadas, no todas se han operado sino que si no aplican para ayuda con la fundación porque es un tema un poco diferente pues los canalizamos a las áreas correspondientes. Este año hemos operado a dos pequeñitos y estamos esperando terminar el año con cinco operados si no es que podamos lograr más. Y no sé, a lo mejor los papás que nos están viendo o que no han tenido la oportunidad de estar con ustedes, ¿cómo le hacen para ponerse en contacto? Porque a lo mejor están en un lugar muy lejano y hoy nos están viendo y dicen que me ayuden porque sí lo han tratado pero no sé cómo lo van a seguir tratando después, ¿no? A lo mejor hoy es niñito pero luego cuando crezca ¿qué va a pasar? Sí, claro. Bueno, siempre nos pueden encontrar en las redes sociales como Fundación Momentum, ¿no? Ahí generalmente podemos mandarles un cuestionario que ellos llenan y nos llega a nosotros y ya una trabajadora social los contacta para poder canalizar su problema con nosotros. Nosotros como sociedad ¿cómo podemos ayudar con Momentum? Pues todas las ayudas en especie tanto en cooperación como en dinero para poder lograr las metas de cada niño y que los podamos operar son bienvenidas, ¿no? Acabamos de tener un evento muy bonito en Naucalpan para recaudar fondos para una de nuestras chiquillas y bueno, salió muy bien juntando tapitas y haciendo un evento musical, ¿no? Entonces cualquier ayuda de este tipo en especie o en dinero si es que no hay tiempo para dar en especie este es bienvenida. ¿Cuál sería, doctor? Porque hace rato decía que hay algunos que no se dan cuenta a lo mejor se puede llegar a muchos años de edad con esta malformación porque me decía que a lo mejor siete meses, ocho meses y las operan. ¿Cuáles son los riesgos de seguir con esta enfermedad durante mucho tiempo? El estreñimiento severo. Hacen una constipación gravísima que no resuelve con las medidas generales. A veces obstruye, por ejemplo, los ureteros la vía urinaria, se distienen los riñones y hay que recordar también que estos pacientes tienen malformaciones asociadas, unos más, otros menos y también tenemos que investigar si las tienen o no para prevenirles daños. Pero el problema más grave que tienen es el estreñimiento severo y hay otro segmento de ese grupo de pacientes que tienen incontinencia fecal. Entonces, el problema con esto es que los invisibiliza. La gente se retralla, no sale, no le gusta trabajar, no va a fiestas porque tiene incontinencia fecal, huele mal, tiene una colostomía toda su vida y eso es lo que queremos evitar porque son personas comunes como nosotros. Claro, pero la colostomía es cuando ya fueron operados, pero los que no fueron operados y no tenían idea, pues entonces hay que, o sea, si hay alguien que nos está viendo y dice, yo tengo una, ¿cómo me dijo? Se me fue, ¿extreñimiento? ¿extreñimiento? Tremendo, nunca puedo ir bien al baño, eso, ¿corre algún riesgo más grave que tener el estreñimiento una persona con esto o no? Los bebés pequeños se desnutren, ¿no? Comen menos, se desnutren, no se desarrollan adecuadamente, no logran su potencial de desarrollo adecuado, después tienen muchos problemas psicosociales, ¿no? En la escuela, en el desarrollo, interacción personal, les quita uno el estreñimiento y en una semana se vuelven otros niños. Ok. Contentos, autosuficientes, casi siempre llega uno se encuentra un niño enojado, molesto, no quiere interactuar con nadie, se resuelve, entonces uno ve cómo impacta la calidad de vida del paciente y eso es lo que queremos lograr, que el paciente tenga una calidad de vida perfectamente normal. Es posible que hayas conocido a alguien que tuvo malformación anorectal y que no te hayas dado cuenta. Ok. Que eso está bien padre, ¿no? Que está muy padre que hoy se puedan solucionar así estos problemas, estas malformaciones y que exista momento en que puedan acercarse con ustedes los papás también y que si tienen a sus hijos con alguna malformación de este estilo, ustedes podrán ayudarlos y nosotros también sumarnos a la causa de momento. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo soy Paulina Greenham, los espero la próxima semana en otra emisión de Tu Causa, Mi Causa. Ya sabe que nuestras redes sociales los estamos esperando para que nos sigan, vean los videos en YouTube y además se sumen a la causa que ustedes elijan. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan presentó Tu Causa, Mi Causa Tu Causa, Mi Causa Vámonos a temas de seguridad. Le cuento que la defensa legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó un amparo en contra de la determinación de un juez de aceptar pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República en el juicio sobre el caso Odebrecht. Cabe señalar que alcanzaron un convenio reparatorio y criterio de oportunidad para retirar sus cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Es decir, se negocia la justicia en el caso de este señor, Emilio Lozoya, quien ha pedido incluso que Peña Nieto sea extraditado a nuestro país porque él creó una red de corrupción en México. Así, de alguna manera, quiere salvar su pellejo para no pasar los 46 años de prisión que merece por los delitos que ha cometido de sobornos y de lavado de dinero. Y en más información, Clara Luz Flores Carrales, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. El plan contempla la certificación de policías así como de C4 y C5. La intención de todo esto es reducir los robos, asaltos y los secuestros. Mientras tanto, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadell, ofreció su primera conferencia de prensa donde aseguró que ya está en trámite la reducción de su salario para que reciba menos de lo que gana el mandatario López Obrador. No he recibido ni una parte del sueldo porque está en trámite eso, pero sí está por debajo del presidente. Este es un tema de carácter personal. Yo, nosotros llegamos aquí en lo personal, acepto que llegamos al instituto y todo el equipo de trabajo que llegue con uno. Llegamos con una constitución. El viernes, en punto de las cuatro de la tarde, despegó el avión presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su primer destino fue Los Ángeles, California y posteriormente llegaría a Yaquistán, que fue el gobierno que lo adquirió. Sin embargo, nuestro país todavía debe más de dos mil millones de pesos ya que aún no se termina de pagar. para abrochar el cinturón de seguridad, introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajuste. y bueno, causó mucha polémica de cómo se fue el avión presidencial porque se llevó las insignias del gobierno federal, los colores de la bandera mexicana y pues el águila parada en la serpiente devorando en un opal devorando a una serpiente. Vámonos hasta las zonas aledañas del estadio Alfredo Harp Elú porque en punto de las cuatro de la tarde se va a disputar el primer juego de béisbol de las grandes ligas en la Ciudad de México. Muy buenos días, querido Gerardo, ¿ya nos escuchas? Mario, Mario, ¿nos escuchas bien? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, para los amantes del béisbol, este día se lleva a cabo partido de las grandes ligas entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Por este motivo nos encontramos en el autódromo Hermanos Rodríguez. Como bien lo mencionas, este partido iniciará a las cuatro de la tarde este sábado y también se llevará el segundo partido el día de mañana domingo en punto de las dos de la tarde. Ya en este lugar pues ya se empiezan a realizar los preparativos para este partido, este partido internacional de las grandes ligas. Ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes resguardarán y implementarán un operativo en las inminaciones de este estadio. Te comento que pues ya empiezan a llegar poco a poco las personas, los fanáticos de estos equipos de béisbol y en este momento nos encontramos con uno de los fanáticos de béisbol de los padres de San Diego. ¿Qué tal amigos? Estamos en vivo para el Gran Televisión. Platícanos cuál es tu nombre. Nombre de luchador Toxic y apoyando a los padres de siempre desde el 98. Platícanos ¿de dónde vienes? Vengo de San Diego, California apoyado a mi equipo. ¿Por qué tu amor a los padres de San Diego? Pues ahorita el único equipo que tenemos ahí es cosa más que nos está pegando duro con los jugadores que tienen y apoyarlos por siempre. Pierden o ganen, aquí estamos. ¿Cuál es tu pronóstico para ahora? Ahora los padres van a blanquear a los gigantes. 6-0. Muchas gracias. Alejandro, pues así uno de los fanáticos de los padres de San Diego, Alejandro, pues ya, como te lo comento, ya poco a poco empieza a haber movimiento aquí en lo que es en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ya podemos ver que en la entrada ya se encuentran los elementos de seguridad dando las indicaciones a las personas que empiezan a llegar ya muy temprano para agarrar muy buen lugar en este partido que se va a llevar a cabo. Es un partido internacional de las grandes ligas, Alejandro, también nos han comentado que en estos momentos se encuentran realizando un entrenamiento los dos equipos y la gente también se encuentra en este lugar esperando que salgan los jugadores para tratar de tomarse una foto, escuchar unas palabras de estos jugadores, Alejandro. Y podemos ver que también aquí ya se encuentra el dispositivo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro. Muchas gracias, querido Mario. Seguramente lleno total, ya no hay boletos, así que estaremos pendientes. Buen fin de semana. Igualmente, Alejandro. Buenos días. Buenos días. Y mire, será el domingo cuando se defina la situación jurídica de Francisco Garduño, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Esto tras el incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados en la instancia provisional de Ciudad Juárez. La defensa solicitó la duplicidad por término de 144 horas y es por eso que se llevará a cabo el día de mañana. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Nos vemos por televisión el próximo sábado, pero usted y yo tenemos una cita el día de mañana en radio porque la noticia no descansa, 98.5 y lo dejamos con esta canción de Pink, Bémon de Blackpink, ya que se presentó el miércoles en el Foro Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!